Ahora dice que de noche ya solo se deja ver Que ahora vive solamente para salir y beber Que no quiere relaciones, que se olviden todos Porque no vuelve a caer Chica de revista, está con chandar quizá Se cerró el Insta, no quiere saber De más bobos que le insistan, borro a todos de solista Por donde pasa conquista, no hay nada que le frene No quiere Gucci, ni Emilio Bucci Pero sale de party, mezcla Mari con Tucci Tiene cara de buena, ángel de Fiorucci Nadie le llega a mami, pero pa' mi que tú sí Es la favorita No quiero atención, ella es calladita Pero al caer la noche la niña se desquita Todos se quedan locos con esa cinturita No hay excusa, mañana volamos pa' usa De coche la palo la palusa Bebé se dimusa, usa Mi modelo rusa Que a ti te queda bien todo lo que usas Con ese cuerpecito, mami, tú abusas Quiero conocerme en cada lunar de tu piel No quiere Gucci, ni Emilio Bucci Pero sale de party, mezcla Mari con Tucci Tiene cara de buena, ángel de Fiorucci Nadie le llega a mami, pero pa' mi que tú sí Cuando ella llega, todos saben quién es La conocí perreando una noche en labrés Con solo una mirada le vi el interés Sonreo, miro a la puerta y ni me lo pensé No le hace falta el bling bling, pa' estar shiny El piquete siempre clinking como Kylie A las maris le das sin cine con Shinies Y yo juntos somos 30 y Justin Hailey Porque si me bailas, cuando la noche caiga Esa cinturita es demasiada, nadie lo mueve así No quiere Gucci, ni Emilio Bucci Pero sale de party, mezcla Mari con Tucci Tiene cara de buena, ángel de Fiorucci Nadie le llega a mami, pero pa' mi que tú sí No quiere Gucci, ni Emilio Bucci Pero sale de party, mezcla Mari con Tucci Tiene cara de buena, ángel de Fiorucci Nadie le llega a mami, pero pa' mi que tú sí Querin ¡Suscríbete al canal!